¡Hola y hola! Espero que te encuentres súper súper bien. Te traigo un nuevo accesorio gratis y se trata de este lindo sombrero que vamos a encontrar en la experiencia Mundo de Aventura. Vamos a darle clic aquí, vamos a hablar con el personaje principal, aunque no sé si esto sea necesario. De todos modos, tú habla con él. Esto no te quitará más de dos segundos. Una vez hayas hablado con este monito que está súper gracioso, que se llama Bongo, nos va a decir como que el método de subir de nivel y así. Vamos a caminar hasta el mapa en donde tenemos que encontrar 10 sombreritos. Los sombreritos están regados por todo el mapa, así que tienes mucho tiempo para poderlos encontrar. Recuerda que es avanzando súper rápido. Por cierto, me encontré a Vale y a Dasha dentro de la experiencia. Nos íbamos a tomar una foto, pero me sacó, me expulsó de la experiencia, no sé por qué, pero ya no me las encontré cuando regrese. Así que si estás aquí abajito, coméntame que estuviste conmigo y espero que nos podamos tomar una foto en la siguiente experiencia. Así es como luce el ítem. Coméntame qué te parece. Recuerda es recolectar 10 y puedes reclamarlo. No olvides dejarme tus comentarios, sugerencias y por supuesto regálame una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye!